La verdad que es triste que sea en este momento, que no podemos compartir con todos los colegiados, pero es un orgullo tan grande porque esta es la primera sede propia que tenemos. Y acceder a la sede propia es por el esfuerzo de todos los colegiados, ya que con el aporte de sus cuotas societarias se logró adquirirla. O sea, lo que ustedes ven acá es un esfuerzo grandísimo, así que es un orgullo de poder tenerlo. Pero lástima es la situación, los tiempos que corren ahora que no pueden venir todos, que no podemos compartir ni un festejo grande, pero bueno, aprovechando que se acerca el Día Bioquímico el lunes, poder hacerlo hoy es buenísimo, o sea, es una felicidad inmensa. Bueno, tenemos adelante las oficinas administrativas donde está abierto todos los días el turno de la mañana. Cuenta con un salón de usos múltiples y la parte de atrás va a contar con unos dormis, con dos dormitorios, con, bueno, camas cuchetas, en especial para los colegas del interior, que suelen venir y tienen que hacer trámites y, bueno, para que tengan como un servicio que se les brinde, que puedan parar acá. Y tiene el servicio de cocina, así que por lo menos es una comodidad ante todo lo que no teníamos nada. Y hoy en día uno de los desafíos más grandes es la economía, porque nosotros trabajamos con reactivos que son en precio del dólar, así que estamos aprendiendo a arreglarnos, a ajustarnos a los montos para poder realizar las determinaciones. Y lo bueno es que es una profesión que nunca está estática, o sea, va avanzando el diagnóstico, se hace todos los días algo nuevo. En este momento de la pandemia el bioquímico es prioridad. Que el bioquímico salga, que salga a hablar, que salga a contar lo que hacemos, que querramos cada vez más nuestra profesión, que hoy en día está al pie de la lucha, digamos, y que, bueno, que lo importante es estar unidos, que tenemos que unirnos más, que hay que acercarse al colegio, que el colegio apoya y, bueno, que en lo que necesiten siempre estamos. Creo yo que hoy es un día simplemente para eso, para agradecer, para disfrutar, porque para nosotros esto es un sueño cumplido. Después de más de 40 años de existencia del colegio, que nosotros hoy hayamos podido llegar a tener una sede propia, para nosotros es un inmenso desafío cumplido. Nos pone muy contentos porque creemos que es el cierre de una pequeña etapa, pero es la apertura de una etapa mucho más grande, la apertura de una etapa mucho más grande. Tener la casa propia es el sueño que probablemente todos tenemos en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional es también muy importante para nosotros. Estamos seguros de que esto va a determinar un antes y un después en nuestra profesión. Bueno, para nosotros es un enorme orgullo poder hoy acompañar no solamente la concreción de tener un lugar propio, una casa propia para los colegas bioquímicos y para tanta gente que hoy tiene su sueño cumplido, sino también es importante acompañar a nuestros mayores compañeros de trabajo y de equipo en un momento tan importante que vive el mundo y que vive la Argentina y por supuesto Misiones, que es la pandemia, que tenemos que no solo acompañar, sino estar trabajando codo a codo para que le demos el mejor resultado al único y legítimo beneficiario, como decía, que es el misionero. Así que yo por eso le deseo muchísimos éxitos a ellos y también insté a que trabajemos fuertemente en este equipo de la salud misionera que siempre se ha destacado en todos lados, en ser vanguardia. Misiones tiene una salud con muchísimas fortalezas y que no solamente atiende a los misioneros, sino a todos los que están en nuestra región. Bueno, primero, felicitaciones por el Día del Bioquímico, muchísimos éxitos. Quiero decirles que nuestro ministerio está a la orden de ellos, que pueden contar con nosotros y nosotros también contamos con ellos, que trabajamos juntos, en equipo, para no solamente en este momento tan delicado que vive la provincia de Misiones y la Argentina y el mundo, sino siempre para construir junto, para crecer junto, para llevar proyectos que den muchísima celeridad y sobre todo beneficio a cada uno de los 1.300.000 misioneros.